En 3, 2, 1 No, vato relajado, yo me llevo el campeonato porque yo soy el campeonato Tú lo subestimaste y terminaste carriado Carriado, pero me fui a improvisar Como dijo Jesucristo, lo último que te pierde se llama fe Fe, si no soy del fruto, hoy día le gano estos dos huevones y no discuto Pero combinen, no hagan esa mierda de siempre Mejor fumo hierba para la mente Porque lo tenemos Y sabes que vemos Por lo menos combinamos si hacemos algo diferente Nosotros no es ambición Nosotros bajar esa nota No es dinero, huevón No es dinero, hermano Acá bajamos una nota Porque acá sí somos hermanos Pero esto tampoco es dinero, maldito loco Se es entero porque sabes que no me equivoco Que te roto porque tú dices que el nerd es o sin noto El dinero depende del fondo, el polvo de nosotros Es dinero y te quedas con él ¿Por qué no viniste con lo que yo? Con alguien que te llama pasto Porque todavía no le da No le da Necesitas tomarse de un huevón A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa de Sticky Camarena, hermano Un aplauso